Buenos días, ya estamos abiertos, pues si no lo sabéis, podéis venir y os recomendamos que sigáis la medida de seguridad de esta fase. Haremos un vídeo al respecto, pero igualmente, recomendaciones que hacemos es avisar primero, si podéis llamar por teléfono, por Facebook, por todos nuestros canales oficiales, para saber si el producto que queréis lo tenemos en tienda, porque hay muchos productos que ahora no vamos a tener a corto plazo, o simplemente, como no podemos hacer pedido a venta directa, puede que no haya y no puedas pedirlo. Así que, llama, reserva y así nos quitamos tanto de que vengas porque no quede el producto, y como si directamente el aforo máximo de la tienda no te permite estar dentro y tienes que esperar fuera, que ya hace bastante calor. Y vamos a ir haciendo una serie de vídeos y demás actividades para que pueda hacer desde casa. Vamos a intentar, entre todos, hacer algo chachi, guay, ya que no se puede hacer cosas en la tienda, y ir avanzando el hobby poquito a poco para cuando volvamos lo tengamos todo listo y preparado. Así que, ya sabéis, estamos para lo que necesitéis y os esperamos.